JV Laboratorios de Diagnóstico Clínico realizó una conferencia de la diabetes con profesionales catedráticos de diversas universidades del país. Muy buenos días y un agradecimiento muy profundo a Mejía TV. Este evento se da por la necesidad de incorporar a todo el equipo médico, doctores, bioquímicos, farmacéuticos, tecnólogos, obstetrices, licenciados y auxiliares. Hoy en día estamos caminando hacia la excelencia y como JV Laboratorios de Diagnóstico Clínico nosotros con frecuencia organizamos estos eventos, conscientes de que Machache se merece una buena atención en la salud. Es por esto que nosotros organizamos, además también cumpliendo uno de los requisitos de lo que es el registro de salud. Hemos tenido el honor de contar con dos conferencistas de nivel internacional. Uno de ellos es el doctor Fausto Guerrero, él es médico geriátrico, y la doctora Blanquita Nazamués, orgullosamente bioquímica farmacéutica. La doctora Blanquita Nazamués es doctor en bioquímica y farmacia, diplomado superior en gestión educativa, maestría en gerencia y liderazgo educativo, auditor interno ISO 9001-2008, auditor líder ISO 9001-2008, docente universitaria de bioquímica. Es algo corto del currículum de ella. Nos sentimos muy orgullosos de poder traerles a estos dos conferencistas acá a Machache. Bien, el tema de atrás es la diabetes en el Ecuador como una de las principales causas de muerte en estos últimos tiempos. Se calcula que aproximadamente hay 800 mil ecuatorianos con diabetes tipo 2. De estos, aproximadamente unos 500 mil no conocen que tienen diabetes. Ese es probablemente uno de los mayores problemas a tratar. ¿Cómo hacer para que estas personas tengan un diagnóstico precoz y poder tratarlos y darles una mejor calidad de vida? El objetivo es concientizar de que, primero, de la sintomatología. Porque muchas veces por la ingenuidad y la ignorancia o desconocimiento de cómo se presenta la enfermedad, esto ha hecho que muchos brujos, muchos charlatanes, lucren de este tipo de enfermedades. Y, obviamente, esto conlleva a un tratamiento que prácticamente es criminal y que deteriora la salud e incluso puede atentar contra la vida de los pacientes. Los síntomas, digamos, se caracterizan por cuatro cosas que se llaman las 4P, que son la poliuria, la polidipsia, la polifagia y la pérdida de peso sin razón, o, mejor dicho, sin aparente razón. Esas son las sintomatologías, es decir, lo que el paciente siente. Para diagnosticar de esta patología necesitamos un examen de laboratorio que es muy barato y que realmente nos puede ayudar a diagnosticar de forma definitiva, que es una glucosa en ayunas, una glucosa después de un test de tolerancia oral a la glucosa y manejamos ciertos valores que ya están aprobados por la Organización Mundial de la Salud y por la ADA, que es la Asociación de Diabetes Americanos. Comenzaremos diciendo que con el incremento de la esperanza de vida de la población ecuatoriana, también se han incrementado las patologías crónicas y deteriorantes, como es los síndromes demenciales. La demencia generalmente es una patología no entendible por nuestra sociedad ni por los gobiernos. Generalmente el paciente con demencia es rechazado por la familia y rechazado por la sociedad y muchas veces es asilado en centros de, para ancianos, llamémoslo así, o mal llamada residencia de ancianos, que es la antesala de la muerte del paciente adulto mayor. Abandonado de la familia, abandonado en la sociedad y muchas veces sin una atención médica adecuada. Decirles que ellos van por el mismo camino y que muy pronto los jóvenes de hoy serán los viejos del mañana. Debemos hacer fundamentalmente una educación a nivel de los jóvenes, de los niños, y hacerles ver que el adulto mayor es un triunfador que ha vencido muchas guerras, muchas batallas y que por eso ha llegado a ser viejo. Los síntomas fundamentales son los trastornos de los olvidos que normalmente se presentan en el adulto mayor, asociado con trastornos de la conducta y trastornos en el sueño. Generalmente los trastornos de la conducta y del sueño son los que más le preocupa a la familia. Piensan que los olvidos son propios de la edad y por lo tanto no requieren tratamiento. El tratamiento para los cuadros de demencia en la parte cognitiva, tenemos tratamientos que nosotros llamamos paliativos, es decir, de tipo sintomático, más no de tipo etiológico. Para el trastorno de conducta sí tenemos medicamentos que pueden mejorar la conducta, igual que para el trastorno del sueño.